... ... ... ... ... ... ... ... La ciudad de Guadalajara Trabajar La Vida de la Vida Ya, la posibilidad de la locura, la ponen un poco... Ella iba a más... Toda la casa, la monta. De la parte... Es que... Voy a la hora, que esto es un actimiento. No puedo... Espera, espera. Que un galleto más coma ahora puede pasárselo decio. Tantas tú es ahora que, después de pasar, me quedará. Teo que te maté. Así que va a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.